Para el 2015 tenemos dentro de los objetivos más importantes, obviamente es seguir trabajando como sector unido, todas las asociaciones del sector privado del turismo, en alianza con el sector público, en este caso la Autoridad de Turismo, que es nuestro interrector, y las demás entidades que de una forma tienen que ver con el sector. También tenemos un objetivo importante, diseñar toda en alianza y apoyar a la Autoridad del turismo en todo el plan de turismo de los próximos 5 años, que es revisar los planes que se tenían en años anteriores, acompañado de estrategias en el corto plazo para el 2015, de manera que podamos impulsar mucho más el desarrollo del turismo, tanto en la ciudad como en el interior de nuestro país.